Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo. Nos encontramos en el Centro de Formación Profesional 404, en la localidad de Adolfo Zurdo, partido de Malvinas, Argentina. Estamos justamente en este curso, en este taller. ¿Cómo se llama? Ese es el taller de tornería mecánica. Contame un poquito acerca de las maquinarias que tienen acá, donde los chicos ejercitan. ¿Qué tipo de maquinas son? Bueno, tenemos tornos paralelos, que son los con los cuales trabajamos. Vemos toda la parte de metrología, toda la parte de medición, precisión. Trabajamos con distintos materiales, que son acrilón, aluminio, hasta llegar al hierro. Justamente todo esto surge de planos que van llevando a la práctica y que tienen que medir con mucha precisión. Exactamente, sí. También vemos la parte de interpretación de planos, paso a paso, vamos despacio. La gente que viene, vienen con distintos niveles y lo que tratamos de hacer es nivelar todos por igual. Para aquellos que recién empiezan, ¿hay materiales mucho más nobles con los cuales pueden ensayar y perder el miedo? Seguro, sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo tenemos el APM, que es alto peso molecular, que es como un plástico duro. Y después, bueno, pasamos al acrilón, pasamos al aluminio, hasta llegar a la material que necesitan más. ¿Madera también? Madera también, también tornamos de madera. ¿Principiante? Para los principiantes, para todos. Bueno, contame un poquito. Esto es importantísimo porque generan un conocimiento que después lo pueden emplear básicamente en un empleo propio o ser contratado por lo que conocen. Seguro, seguro. Esto invita a que puedan trabajar en un taller mecánico, en una empresa o, bueno, emprender un microemprendimiento. ¿Es fácil acceder a estos conocimientos? Es fácil porque nosotros vamos en pequeñas dosis dando todo lo que se tiene que dar. ¿Qué es lo que tienen que traer aquellos interesados cuando quieren anotarse, por ejemplo? Bueno, tienen que traer la fotocopia del DNI y algún certificado de estudios y es a partir de los 17 años hasta que no den más. Bueno, y lo más importante, tener muchas ganas de progresar, ¿no? Seguro. Como yo digo, ganas, voluntad y buena predisposición y llegamos al éxito seguro. Ahora entre nosotros, ¿son buenos alumnos? Muy buenos, muy buenos alumnos. Muy buenos. Bueno, recordanos por último la dirección para todos aquellos interesados. Es el centro de formación profesional acá en la calle Iraldes, en Adolfo Zurdo, partido de Malvinas, Argentina.